Navarra tiene más de 2.000 megalitos catalogados Entre ellos destacan varios dólmenes por su conservación y belleza El primero es el dolmen de Arraco, que está en el Valle de Belagua En el Valle de Belagua también está el dolmen de Asaculo Conserva perfectamente la cámara delimitada por grandes losas de toneladas de peso En la Sierra de Aralar, al oeste de la comunidad, está el dolmen de Arzábal Uno de los más hermosos que hay en Navarra Está muy cerca del camino de subida al famoso santuario de Aralar Más al sur están los dolmenes de Artajona El primero es el dolmen del portillo de Nériz Son los de estructura más compleja Conservan la losa con entrada en forma de U Que independizaba la cámara del pasillo del dolmen El otro dolmen es el dolmen de la mina de Farangortea Está muy cerca del anterior y se pueden ver en la misma ruta Y por último, en la Sierra de Illón, al este de Navarra, está el dolmen de Faulo Un típico dolmen de montaña localizado en un lugar con espléndidas panorámicas Si quieres visitar estos dolmenes, sigue las rutas de mi blog de rutas arqueológicas Arqueologianavarra.blogspot.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.